hola mis queridos crochetes amateurs cómo están espero se encuentren súper bien bueno el día de hoy les traigo estos hermosos posavasos que realmente los hice con retazos de hilos o lanas y básicamente es un cuadrado hecho con puntos altos y en el borde para marcarlo punto bajo ok vamos a iniciar entonces con un nudo deslizado en estos casos como voy a trabajar en la base yo siempre hago dos para efectos de seguridad porque después corto esa cola y vamos a realizar seis cadenas seis cadenas tomamos lazada y vamos a nuestro primer cadena y realizamos un punto alto en esta primera cadena vamos a realizar todos nuestros puntos con la intención personalmente que eso no se abra siempre se usa el anillo mágico pero no sé a mí no me da también con el anillo mágico dos cadenas y nuevamente un punto alto en nuestra primera cadena vamos a repetir estas es esta secuencia hasta completar ocho puntos altos contando las tres cadenitas de subida y finalizamos con dos cadenas vamos a ir a nuestra tercer cadena de ese primer punto alto y ahí vamos a cerrar yo siempre utilizo las dos para cerrar las dos hebras que se usa para cada cadena siempre son las dos y no cierro con punto deslizado siempre cierro con punto bajo para la segunda vuelta entonces vamos a subir con 5 cadenas 1 2 3 4 5 vamos a nuestro siguiente punto alto y realizamos un punto alto quedando lo siguiente aquí realizamos 1 2 3 4 5 cadenas tomamos lazada y vamos a ese mismo punto donde realizamos el anterior donde realizamos el anterior y realizamos un punto alto espérenme que se me enredo aquí un poco si hay dos cadenas vamos al siguiente un punto alto dos cadenas vamos al siguiente un punto alto 2 cadenas al siguiente un punto alto haciendo lo siguiente aquí realizamos 5 cadenas volvemos a nuestro punto y en ese mismo realizamos un punto alto voy a hacer repitiendo mucho la palabra punto alto 1 2 sí vamos al siguiente un punto alto 2 cadenas al siguiente un punto alto aquí ya realizamos 5 cadenas 2 3 4 5 regresamos a nuestro punto anterior y en ese mismo punto alto un punto alto y en ese mismo punto alto un punto alto 1 punto alto 1 1 1 1 2 cadenas siguiente punto alto cerramos con punto bajo en mi caso y ustedes deslizado y así se va generando este cuadrado y vamos a continuar esta es la secuencia que vamos a repetir durante las vueltas que ustedes necesiten es exactamente la misma siempre en esas esquinas van a trabajar con cinco cadenas cinco cadenas cinco cadenas cinco cadenas cinco cadenas con la intención de poder ir agrandando nuestro posavasos ver el siguiente recuerden que las cinco cadenas cuando ustedes suben en esa no hacen en el mismo punto en el siguiente sólo cuando inician la vuelta las demás si deben ir en el mismo punto miren aquí 1 2 tomo una lazada aquí en mi tercer cadenita realizo un punto alto cinco cadenas 2 3 4 5 retomo voy al mismo espacio y realizo entonces un punto alto retomo en la siguiente un punto alto estoy apretando mucho no lo ajusten mucho para que no les mire no les pase esto así 12 voy a la siguiente un punto alto si se les dificulta recordar exactamente donde van a las cinco cadenas más que les van en esas esquinas la segunda vuelta creo que la más difícil en donde ubicamos sus puntos 1 2 voy aquí en la tercer cadenita realizo mi primer punto alto cinco cadenas retomo en el mismo espacio y realizó otro punto alto este es como el aumento 1 2 y aquí de nuevo y este es el modelo para continuar realizando toda la vuelta hasta lo deseado yo voy a realizar un poquito más grande este porque ya los posavasos son cuatro en mi mesa cuatro puestos voy a dejar este como el central entonces voy a continuar con las vueltas y nos vemos al final para hacer el borde he finalizado ya las vueltas que necesito y les doy una recomendación al pesar de que se ven pequeños con un par de vueltas por ejemplo con cuatro vueltas cuando hacemos el borde tiende a verse un poco más grande o sea que tenganlo presente desde aquí ya me encontró cerrando de vuelta hasta la número 6 6 vueltas en total y lo que vamos a hacer es realizar puntos bajos durante toda la vuelta realizando los dos puntos bajos en cada espacio lo pueden marcar para que tengan presente donde iniciaron y cerrar con mayor facilidad entonces dos puntos bajos por cada espacio y encima de cada punto alto vamos a hacer un punto bajo si quieren que se les recoja un poco más solamente hagan los dos puntos bajos de cada espacio este como va a ser un poco más grande y lo quiero para el centro lo quiero así recogido entonces dos puntos bajos por cada espacio hay que pena en las esquinas realizamos 5 que es la cantidad de cadenas que se hicieron para cada para cada esquina y miren 2 entonces aquí salto y hacemos 5 en cada una de ellas les va a recoger un poco si miren empieza como a recoger 4 y 5 así vamos a continuar hasta finalizar bueno al finalizado entonces este ruedo vamos a cortar estiramos esto por acá y voy a utilizar una aguja más pequeña para poder cerrar vamos a ver si puedo mostrar aunque como el color es rojo creo que no se nota mucho retiramos esto y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a pasar nuestra aguja ahí donde debemos cerrar de lado a lado de esa cadena si tomando los dos tiritas y pasamos derecho de lado a lado nuestro hilo y ahí ya tenemos una parte vamos a ir a nuestra última cadena que hicimos vamos a meter el gancho por la mitad y tomamos la hebrita creando el efecto de las cadenas y la esquina entonces lo que hacemos es guardarla miren y este es el resultado como les contaba el queda un poco se recoge pero esa es mi intención porque esta va a ir en el medio ya porque ya tengo los cuatro puestos y miren siempre es un poquito más grande que seré la intención yo estoy usando un sellante eso es en spray si por aquí está en spray si ustedes no tienen acrílico ese tipo de cosas pueden utilizar colbón o hega si la diluyen en agua en un bol y ahí meten su prenda y la cuelgan o la ponen si como como bloqueándola solamente que es con un pegante y no con con agua solamente o con el elemento que usen para bloquear de esa forma ella se va a mantener no se va a estirar si va a quedar como estas que están tiecitas no se notará pero son tiecitas y pues son un poquito más duraderas y bueno eso es todo para este vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho darle un gusto al vídeo comentar a compartir activar la campanita de notificaciones para más y nos vemos la próxima muchas gracias por verme un saludo Gracias por ver el video.